y aquí estamos ya para grabar un vídeo buenas tardes buenos días buenas noches no sé cómo a qué hora se lo va a ver y pues vamos a moler chocolate ahorita ay yo le iba a decir si usted está viendo este vídeo y si ve esto puede se imagina que él iba a decir pero ya que adelantó y dijo que era chocolate entonces ya sabe bien así el gran chocolatón es chocolate lo que baja no está molido obviamente ahora que se ve bien bultoso entonces ahorita así que miren si ustedes no saben cómo es el chocolatito nosotros a mediodía tostamos el chocolate lo tostamos en el comal luego lo pelamos y luego después de pelarlo se tuesta medio otra vez en el comal y entonces ahorita el proceso de irlo a moler ustedes lo ven blanquito aquí obviamente así porque el azúcar pero ya cuando uno lo va a moler se hace negrito de café algo así se viene un poco igual el grano si es más o menos macho menos pero hay este hay un chocolate diésel casi redondito entonces nos vamos para el molin nos vamos para el molin nation para dar un piso por producción anda piso mierda no te digo pues lo que le sale de allá tenemos que comprar panes tenemos que comprar pero lo que pasa es que no venden no sé helado helado y eso como bailado caliente ahorita esto estaba caliente pero cuando se le al azúcar y el agua se hace ay vuelve a lado se puso helado se puso bien bien asustado que fue yo el hijo de esa p*** ay mira esa p*** ay mira esa p*** esta p*** recuerden que esta p*** así como 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 velando así de una p*** ahora prende el guacalito usted quiere modelar el chocolate eso vamos a ver estamos aquí aquí como dijimos aquí como dijimos nosotros los que nos matan gorda así que por eso estamos bien gorditos bien rellenitos aunque sea el justan aunque sea el justan que vaya está bien entonces bueno pues entonces vamos a ir camino para lo que es el molino para un as y porque no sabe porque no muelen eso en serio y por qué porque obviamente esto tiene que o sea que es delicado bien complicado para moler vamos a ver a ver qué pinta entonces bueno bueno estos quedan de ocho y medio para que sí ahora entonces por aquí andamos y por aquí vamos a estar ya estos palitos de almendras dan buena sombra bien así es y por la sombra es y si rico rico para y aquí aquí preséntelo pues ahí vamos a ver como toda una modelo presentando el coco eso ahí está jajaja y usted milita no va a presentar el coco siempre con el chocolate siempre con el chocolate así con el chocolate así con el chocolate así con el chocolate jajaja eso y si mira ahí bien chula porque si lo dejo por ahí las hormigas ya sabe más que andan detrás y esto es bien rico cuando le sacan su y eso que es este es el caracacho ya como eso este es el hueso ya este es el hueso ya la cáscara por eso se ve así ah pero es el huesito que se le rompe para donde ah para la carne nunca he tenido el privilegio de comer un coco así la pura carne y que el agua la tenga dentro sabe porque yo siempre he intentado hacerlo así porque como sacarla sacarla la muy pura carne y sin romperla que le sacan ah así es otro nivel no tiene el privilegio de comérmelo así ah este es el hueso está escurriendo miel miel no será que no no que es chumela chumela sí ella pues miel es miel es si ves si miel es ella está dando miel mira qué rato bueno entonces vamos a ir a ver ahí a mis tíos tía 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 ¿cómo estás por acá? buenas ay no Dios mío aquí está solo usted aquí está solo voy a ir allá voy a ir allá vamos a quedar nosotros aquí ya aquí sí por si un sí o por si un novio entonces prendemos otro molino ¿usted puede poner el molino? sí un día me tomaría tres millones de prenderlo y cuando ¿qué pasó? y cuando lo iba a apagar pues no flotó de así de ¿cómo? de que se arruinó cuando lo iba a apagar le bajó la palanquita y ¡pum! te devuelve vuelve a flotar otro así que ya no ya así que ya no ya no quedó con vida de volver a de volver a hacerlo ya no ya ahí está el molino ve este ya está listo el de la masa 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 así está la la vaina dijo aquí sí entonces este vamos vamos a presentar por ahí lo que es el sí donde prendan el molino y ella dice que no sabe si se va a poder moler pero se va a entender ¡híjole! ojalá que sí o por qué estoy rezándole a Dios que sí 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 así vea que lo único que tiene que hacer es echar las bolitas y estarlo puliendo para que el de la masa que sí lo pueda moler ajajajajajaja bueno, pues entonces ya estamos ya prácticamente en la recta final de este video y se los vamos a mostrar en el siguiente video cuando ya cuando lo estén sacando y cuando ya lo estén aprobando obviamente no es cuando ya se haya sacado ya por eso porque si ustedes ponen la cámara en el molino hace mucha bulla y no se escucha ah pues la vamos a enfocar ya cuando ya esté listo bueno vamos a ver si logramos sacar aunque sea un pedacito allí pásenle a ver allá